Convertido en un símbolo de paz, esta extensión de verde campo en el estado de Nueva York recibe estos días a cientos de nostálgicos que siguen recordando el famoso Festival de Gusto, realizado a mediados de agosto de 1969. En esta pradera, más de 400 mil jóvenes acudieron a escuchar buena música en un festival que marcó a toda una generación y que ahora forma parte del Bethel Good Center of the Arts, una institución cultural que protege el espacio y promueve los ideales que definieron el evento, como explica Emily Casey, representante de la organización. Construido en 2006, el centro cuenta con un espacio de entretenimiento, una tienda de recuerdos, una cafetería y un museo, en el que se despliega con todo lujo de detalles lo que sucedió durante el Gusto original. Más allá de la nostalgia, algunos de los lugareños no comparten de que el objetivo del centro sea puramente el de recordar a Gusto, y se quejan de que el espacio, ahora vallado, se ha convertido en una herramienta para ganar dinero. Gracias. 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 Gracias.